42 años, tiene Jorge López Soto de Jardines de Ecatepec. Mañana es mi cumpleaños y quisiera que la chica electrónica me dedicara a la canción que ella quiera. Me encanta su nuevo look. Lo único que he notado es que cuando su cabello está de lado, se lo quita y se lo quita, como espantando las moscas. Ya es manía que tiene. Ay, pero me gusta mucho su voz. Y esas notas musicales ya están poniendo el marco para acompañar a la chica electrónica. Temor de ser feliz a tu lado. Miedo de acostumbrarme a tu calor. Temor, temor de fantasía, temor de enamorado. Que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de comprenderte. Despertó mi temor de acariciarte. Un angustioso miedo de quererte y de no ser capaz de olvidarte. Se impregno mi romance con tu risa. Mi inspiración se fue cuando te fuiste. Te llevaste mi vida con tu risa. Y me dejaste inmensamente triste. Me dejaste mi vida con tu risa. Un angustioso miedo de quererte Y de no ser capaz de olvidarte Se impregnó mi romance con tu risa Mi inspiración se fue cuando te fuiste Te llevaste mi vida con tu brisa Y me dejaste inmensamente triste La chica electrónica Muy elogiada esta mañana Debes estar contenta, ¿no? Sí, claro Se siente bonita, ¿no? Y además se espanta las moscas con la cabellera Según una de las anotaciones que hizo alguien de su presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!